hola muy bien familia y bienvenidos al canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros este festival un juego de lo impulladas ilustrado por amelia salas y editado por gdm en festival debemos organizar nuestro grupo para conseguir disfrutar del mejor festival de la época festival se trata de un juego familiar de colocación de polinomios donde constantemente debemos estar disputando las mayorías presentes en mesa por encima del resto de jugadores un juego para dos hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de unos 30 minutos y a partir de 8 años si queréis conocer un poquito más de este festival os cuento el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero de festival en el centro de la mesa juntamente con el tablero de puntuación seguidamente formaremos un mazo de cartas de objetivo permanente y mostraremos tres formando un mercado de cartas de objetivo permanente seguidamente formaremos también un mazo de festival en el cual cogeremos todas las cartas con este símbolo de aquí y al azar cogeremos ocho cartas con este símbolo posteriormente las mezclaríamos y formaríamos este mazo de aquí mostrando también tres cartas para formar un segundo mercado pero en este caso de cartas de festival en partidas avanzadas utilizaríamos todas las cartas estas de aquí y sacaríamos 15 al azar posteriormente elegiremos el color para cada jugador se entregarían las piezas de público que correspondan juntamente con la ficha de puntuación y el marcador de puntuación en partidas a dos jugadores la ficha de dos por dos se quedaría fuera de la partida luego elegiríamos el jugador inicial que sería el que haya ido más recientemente a un festival de música y le entregaríamos el marcador este de aquí y por último colocaríamos las piezas de público cada jugador en sentido horario colocará una de las piezas del jugador de su izquierda hasta que todos hayan colocado tres piezas de público para partidas a dos jugadores se cogerán las piezas de colores no elegidos después de aquí y se mantendrán hasta final de partida y que también contarían para las mayorías esto es de aquí en cuanto al objetivo del desarrollo de la partida en festival básicamente deberemos colocar y mover las rosetas de público en el tablero para conseguir ganar las mayorías presentes en mesa de forma que toque ortogonalmente es decir en horizontal y en vertical las ubicaciones especiales que correspondan cuáles son estas ubicaciones especiales pues bien básicamente los diferentes escenarios a b c y d y los diferentes dibujos que hay en mesa zona de hamburguesas cerveza camiseta salidas de emergencia seos estas serían las diferentes zonas por lo tanto si nos fijamos en los diferentes objetivos por ejemplo en los objetivos de cartas de festival pues tenemos el de zona VIP si en este turno se hubiera disputado esa mayoría pues nos fijaríamos en las fichas de cada jugador que tocan en las casillas de zona VIP por ejemplo este jugador el jugador marrón tiene aquí dos puntos porque tocarían ortogonalmente tanto esta casilla como esta de aquí y luego tendría otro punto más porque ésta también toca aquí ortogonalmente por contra el jugador verde solamente tendría este de aquí que tendría un punto y por lo tanto este jugador se llevaría esa mayoría por lo tanto el turno de juego se va a desarrollar de la siguiente forma lo primero colocar o bien mover una roseta de público en el tablero sin que sobresalga del tablero y sin que tape ninguna de las ubicaciones especiales si en nuestro turno cumpliéramos alguno de los objetivos permanentes cogeríamos automáticamente esa carta y obtendríamos cinco puntos aunque solamente podríamos hacer un objetivo permanente por turno una vez hayan jugado todos los participantes al finalizar la ronda miraremos las mayorías de cada jugador en base a la última de las cartas de festival el que tenga más puntuación se llevaría cuatro puntos y el que tenga menos la carta de la mesa en cuestión de haber más jugadores el segundo jugador se llevaría dos puntos y el tercer jugador se llevaría un punto en caso de empate se desempata en base al orden de turno posteriormente desplazamos el resto de cartas y mostraremos una nueva vamos a poner un ejemplo en este supuesto de partida la última de las cartas de festival era la de zona VIP que hemos hablado anteriormente bien hemos dicho que el jugador marrón ganaría la mayoría porque tendría tres puntos y el jugador verde solamente tendría uno vale pues en este caso en este supuesto de partida a dos jugadores el jugador marrón colocaría su marcador aquí y el jugador verde colocaría su marcador aquí con lo cual marcador marcador marrón avanzaría su ficha de puntuación hasta el cuatro y el jugador verde cogería esta carta esta carta ahora mismo por sí misma no le daría puntos pero luego explicaremos otra cuestión importante que sí podría darle puntos y finalmente correríamos estas cartas y mostraríamos una nueva carta de festival una vez finalizada la ronda pasaríamos el marcador de jugador inicial al siguiente jugador de esta forma serían sucediendo las diferentes rondas de juego hasta llegar al final de partida si al finalizar una ronda no quedan más cartas de festival o de objetivo permanente la partida acaba automáticamente en ese momento cada jugador puntuará un total de cinco puntos por cada pareja de cartas que tengan estos dos símbolos el del micrófono y el de los cuernos pudiendo utilizar cartas de festival y de objetivo permanente vale tanto unas como las otras tienen los dos símbolos el jugador con más puntos será el ganador de la partida y en caso de empate el que tenga más cartas y ya por último pasamos a explicaros con detalle las cartas de objetivo de festival y las cartas de objetivo permanente vienen las cartas de objetivo de festival para estas de aquí ya lo hemos explicado que toquen ortogonalmente este los símbolos de zona VIP en este caso en este otro también sería lo mismo con las salidas de emergencia que están en los laterales en exterior del tablero y luego tenemos esta otra carta de escenario que nos diría pues el que tenga más piezas en la en el escenario se vale en este caso de escenario se sería este de aquí bien el jugador verde no tendría ninguna y el jugador marrón tendría tres casillas con lo cual en este caso también volvería a ganar el jugador marrón vale también tenemos cartas que combinan dos de escenarios vale en este caso nos indican sólo las filas de primera y segunda fila vale cuáles son la primera y la segunda fila que esto puede llevar a confusión pues bien son las que hay delante de digamos el dj vale es decir en el exterior del tablero por lo tanto la primera fila sería esta y la segunda fila sería esta de aquí vale en este caso combinadas a y c pues a tendría cuatro casillas y c tendría tres casillas más y el verde pues no tendría que ninguna también volvería a ganar el jugador marrón vale y ahora si pasamos a las cartas de objetivo permanente estas pues ya nos indicarían el número de casillas que deberían tocar para poder llevarnos con con esta vale pues en la de zona VIP a la que tuviéramos siete casillas tocando ortogonalmente nos llevaríamos esta carta luego tenemos esta otra que nos indicaría que tuviéramos cuatro piezas dentro del tablero o del escenario de mejor dicho vale no es necesario que se toquen solamente que estén adentro como mínimo una parte de ellas en el tablero de la zona y ya por último la última carta de objetivo permanente es esta de aquí que os diría que tenemos que tener cinco casillas tocando juntas vale no hace falta que estén en ningún necesidad en ninguna zona concreta pero éstas sí que se tendrían que tocar para poder completar con hay que ver menudo lío para poder cumplir este objetivo y hasta aquí el vídeo de hoy y a vosotros que os ha parecido este festival si tenéis cualquier duda cualquier comentario de cualquier juego no dudéis en dejarnos vuestro comentario aquí abajo y ya sabéis si os ha gustado este vídeo daros un buen like que siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo nos vemos en otra casa muchas gracias hasta pronto no 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 no